No, ándale, vente, Chavis Y ve, vengase para una foto, Eliseo, a tu volta Vente No, sin cubrebocas, como tú eres la reina No, fíjalo, espérate A ver, a tu marido No, es foto Estás grabando un video No, ¿cuál? Vente Estás feo Por eso Ahí va una foto Es que ya vi, ni tu chico tomó otro video, güey Que no, Chavis Estoy viendo, güey Ándale, córrele No, mira, de aquí le tomo un foto, mira Estoy bien, paisaje Estoy viendo, aquel video, güey Ándale Fíjese, fíjese Toma el plan, así como No A ver, pues, mira Y se pone bien galán ¿Vale? ¿Vale? Ponte Los hermanos rellenan ¿Qué pedo? Horas No, díganme Blanco No, 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 no Blanco Let's go, let's go Blanco Blanco, bien, ¿qué quiere? Y Pé sale bien galán Va De que va a ser la brujería ¡Córrele, ven! Y Pé ya choco de una sola y se encuentra como ya sabe ¿Qué? No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Blanco Blanco Dale, Blanco Ven, da una foto Ven 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 Ándale Ándale Apúrate Ahí va, ahí va, eh Ahí va Manten para la foto, güey Vamos Oye, si es cierto, ya está A ver, la última Voltea Voltea, Eliseo Ya, ya Ya Vamos Sí Sí Y ya Gracias.